Anoche soñé que volví a Torre Barrina. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino no era muy largo, pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo. Los árboles centenarios me saludaban con sus largas ramas en un intento de sujetarme. Finalmente, allí estaba, con sus imponentes arcos, la casa de la marquesa, Torre Barrina. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto me pareció ver un resplandor en los balcones y la figura imponente de la marquesa parecía saludarme, invitándome a pasar. Algunas veces en mis sueños vuelvo allí, a los extraños días de mi vida que para mí empezaron en el norte de Hospitalet, el día que conocí a la futura marquesa con la que compartí tantos juegos y tantas risas de nuestra más tierna infancia. Pero eso fue hace mucho, antes de que se desencadenaran los lamentables sucesos que tan celosamente guarda la marquesa. Estoy llegando ya a la casa. Ya siento escalofríos. Esta casa no es como en las otras en las que he estado. Esperemos que hoy nos salga la marquesa. Ay, este árbol así rústico como de pueblo. Bueno, a mis fans les gustará. Cariño, eres lo más. Venga ya. Venga, haz fotos, que aquí hay muchos bichos y... ¡Qué asco! ¿Desea tomar algo más el señor? No, no se preocupe, gracias. Disculpe, podría hacerle un par de preguntas. Pero yo no soy la famosa, señor. No se preocupe, que no saldrá de aquí. Si es sobre la señorita, ya le digo yo que no puedo explicarle gran cosa. No, no, quería preguntarle. ¿Hace mucho tiempo que trabaja usted en la casa? ¿Venía usted con ella? No soy un mueble, señor. ¿O es por la edad? No me estará tratando de vieja, ¿verdad? No, no, discúlpeme. Solo quería saber si conocía usted a la marquesa. Sí, sí, sí. Sí conocí a la señora marquesa. Solo puedo decirle que era una buena persona. Así que tú... eres amigo de Marta. Sí, hace diez años que nos conocimos. Trabajamos juntos en... Bueno, ve al grano, por favor. Es que... tengo prisa, ¿sabes? Bueno, estoy investigando sobre casas encantadas. Otro cazafantasmas. Mira, Fanny, llévale la salida. No, no, por favor. Esta mujer mató a mucha gente. La colgaron por ello. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿A qué día? ¿A qué hora? ¿Y cuándo? Cada cinco años vuelve a esta hora. ¡Es ella! Venga, márchate antes de que venga la marquesa y te eche patadas. Usted sabe más de lo que dice. Cuénteme. Es por su bien. Ya es la hora. Debe marcharse. Lo sabía. Explíquemelo. Ya le he dicho que no puede estar aquí. Bueno, eh... al menos podría ir al baño. Vale, de acuerdo. Pero le acompaño. ¿Y qué es encantada? ¿Qué dices? Ya lo encontré. ¡No! ¡Por Dios! ¡Ten piedad de ellos! ¿Qué fantasmas? ¿Qué decís, putos haters? ¿Celosos? ¡No! 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 ¡No ¿Qué pasa? ¡Clara! ¡Clara! Ya es tarde para ello Jamás debe entrar nadie en esta casa ¡Salvo tú! Escóndete que ya te va a encontrar Escóndete No te vas a escapar ¡Clara! 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 Gracias.